hola amigos como están espero que se encuentren súper bien gracias por acompañarme en otro vídeo más de tecno pc sistemas ecuador este tutorial está diseñado para enseñarles a encontrar los resultados de los diagnósticos de memoria en el visor de eventos ok primero vamos a hacer un diagnóstico de memoria de windows la ejecutamos como administrador y reiniciamos para comprobar si hay problemas o no en nuestras memorias ram el tiempo que tarde va a depender de la cantidad de memoria ram que tenga nuestro equipo así que una vez seleccionado el diagnóstico de memoria comenzará a realizar un escaneo en los módulos de memoria ram que tengamos instalados en nuestro equipo esto puede tomar mucho tiempo y va a depender mucho como dije hace un momento de la cantidad de memoria ram que tengamos instalada en nuestro computador al terminar el escaneo el computador automáticamente se reiniciará y volverá a iniciar el sistema operativo por lo general el resultado de este debería aparecer en la esquina derecha inferior junto al reloj no aparece para ello vamos a acceder al visor de eventos y en el inicio escribimos únicamente la palabra visor y aparecerá el visor de eventos una vez abierto el visor de eventos bueno podemos agrandarlo para ver a detalle la información y dónde o en aunque también podemos ejecutar el visor de eventos escribiendo la palabra event vwr.msc ahora sí que por fin abrimos el visor de eventos y hemos agrandado la ventana vamos a analizar dónde está la información que buscamos aunque es posible que durante el tiempo que usamos del equipo aparezca ese mensajito de diagnóstico de memoria indicándonos que el diagnóstico se realizó con éxito y no se detectó ningún error en los módulos de memoria ram y esta es la ventanita que a veces se muestra como en este momento a veces tarden mostrarse también como lo vimos en en este vídeo y a veces o rara vez simplemente no se muestra o no nos dimos cuenta que se mostró pero en el visor de eventos en registro de windows y posteriormente en la sección sistema podemos ver el informe del escaneo realizado en nuestros módulos de memoria ram seleccionamos buscar y digitamos la palabra memory diagnostic guión result le damos clic en siguiente y ahora se nos muestra la información relacionada con el diagnóstico de nuestra memoria ram y los módulos respectivos cerramos ahora en la ventanita de búsqueda y al seleccionar bueno vamos a agrandar esto para ver más información al seleccionar el ítem respectivo veremos el informe detallado sobre el diagnóstico de la memoria ram aquí veremos si hubo o no un error acá tenemos más detalles acerca de todo el proceso que se realizó y que se escaneó en cada uno de los módulos de memoria ram acá también vemos más detalles que podemos ir corroborando o verificando para determinar si nuestras memorias están con un problema o no claro que aquí en general o en el detalle general tendremos la información más sencilla simple y detallada al seleccionar en la parte de arriba donde dice origen podremos agrupar todo lo que tenga que ver con nuestro diagnóstico de memory diagnostics y aquí tenemos uno un ítem que nos indica que windows programó la prueba de memoria del equipo esta prueba de memoria fue justo la que habíamos realizado hace un momento para corroborar que todo se encuentre perfecto o si es que hay falla pues tomar las acciones respectivas ahora que ya sabemos cómo utilizar el visor de eventos para verificar la información y el informe técnico sobre el escaneo de nuestras memorias ram cuando pasamos por desapercibida la burbuja informativa queremos hacerte una cordial invitación a que ingreses en nuestro canal para que visites cada uno de los vídeos que tenemos disponibles para ti en el área de soporte técnico y tecnología en general este es nuestro canal aquí tenemos el área de vídeos lista de reproducciones comunidad canales e información acerca de nosotros tenemos una gran variedad de vídeos listas de reproducciones con contenido específico en ciertos temas puedes acceder al área de comunidad y contactarte con nosotros directamente también te invito a revisar los canales recomendados o sugeridos en el área de soporte técnico diseño gráfico y temas de impresoras y no olvides suscribirte para que formes parte de esta fantástica comunidad de igual manera clic en la campanita de notificaciones para que te enteres cada que subimos contenido déjame comentarios al respecto de este vídeo y espero que haya sido de mucha utilidad para ti